Hola, bienvenidos de nuevo a mi serie de vídeos tutoriales con los que intentaré mostraros cómo se puede crear nuestros propios mapas en Arma 3. Lo haremos, ya sabéis, de una manera fácil y más bien coloquial. Algunos temas no los profundizaré porque no llego a tanto y otros pues sí. ¿Vale? Bueno, como recordaréis nos habíamos quedado en que habíamos bajado el archivo este de aquí que contiene el SRTM que es las alturas de nuestro mapa. Para poder abrir este archivo lo primero que debemos hacer es lanzar el Global Vapor. Cuando lo abrimos tenemos diferentes opciones para poder abrir el archivo que tenemos. Nosotros vamos a usar la más fácil que es arrastrar. Arrastramos y lo abre. Antes de continuar os diré que no voy a entrar en cada cosa de lo que hace el mapa porque este vídeo, este tutorial no va de eso. Pero algunas las iremos tocando y de paso os lo iré diciendo. En este caso por ejemplo la de la lupa nos sirve con el botón izquierdo para hacer zoom sobre la zona que marquemos. Y con el derecho la tiramos para atrás. Si marcamos aquí pues se nos abrirá, se nos hará grande la zona que hemos marcado. Si marcamos aquí pues se nos abrirá esa zona. ¿Ok? Esto está entendido ¿no? La manita pues como todo el mundo sabe para qué sirve una manita pues para arrastrar y para otras cosas. Y la más importante esta de aquí que es la DigiTetherTool. A partir de ahora DigiTool para los amigos que es con la que podremos editar el mapa con sus diferentes opciones. ¿Vale? Antes de nada lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que veáis lo que a continuación quiero enseñaros. Lo primero que debemos hacer antes de nada es cambiar la longitud y latitud que tenemos en este mapa por UTM. Que sería más o menos, a ver que lo tengo por aquí, UTM, ¿qué es UTM? Sistema de coordenada universal transversal de Mercator. ¡Pum! Toma ya. O sea es un sistema de coordenadas basadas en la proyección cartográfica que en vez de usar la tangenta de Ecuador la hace hacia un meridiano. Bueno, más o menos. ¿Vale? Venga, entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es ir a Tools y Configure. Y en Configure, si lo tenéis por aquí, tenéis que buscar la opción UTM. UTM que está aquí. Antes de nada lo moveré un poquito para que veáis lo que quiero que veáis. UTM y aplicar. ¿Veis que ha cambiado la forma? Ahora es un poco más ancha de abajo y más estrecha de arriba. Pues bueno, eso es lo que queremos conseguir. Vale, una vez hecho esto, el siguiente paso es ir a Digit para los colegas y seleccionar. Botón derecho y le decimos Create R Shapes con Create Rectangular Square Area con coordenadas específicas. Muy bien, una vez estamos aquí en Future Bounds, vamos a la opción UTM Metals. Y aquí le vamos a decir que nos va a crear un mapa, pues eso, de 10.240. Bueno, antes de nada, deciros que los mapas en Arma 3 van desde 5.120 por 5.120 a 20.480 por 20.480 y entre medio. Hay los múltiplos que se pueden escoger. Dicen por ahí que hay posibilidad de hacerlos más grandes en Arma 2, creo. Pero bueno, con 20.480 creo que hay de sobras. Para el mapa que vamos a hacer, nosotros lo que vamos a escoger es uno de 10.240. Entonces aquí en White pondremos 10.240 y en Height lo mismo, 10.240. Y le damos a aceptar. Aquí le ponemos un nombre para que después podamos encontrarla en el mapa, aunque ahora va a ser fácil porque como es un mapa, es una isla, pues se verá fácil. Pero si fuera un mapa todo de tierra, nos saldría aquí arriba en la izquierda y por aquí arriba, si habría que buscarlo. Pero como ya lo hemos disminuido, ya hemos hecho un zoom menor para poderlo ver, ahora resulta que ya lo vemos fácilmente. Lo seleccionamos, le damos a la lupa y vamos a verlo. A verlo, ¿veis? Lo tenemos aquí, ¿vale? Con el Digital siempre lo tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo hasta la zona que queremos trabajar. ¿Qué pasa aquí? Se ha vuelto tonto el programa, ¿o qué? Vale, entonces, con el Digital cogemos, le decimos Move Are Future y lo vamos arrastrando hasta donde queramos llevarlo. Vale, vale, otra vez, Digital, botón derecho, seleccionamos, Move Are Future y lo traemos hasta aquí. Vale, ahí, al revés. Un poquito menos, vale. Pues siempre con el DigiTile lo iremos moviendo hasta que lo tengamos en la zona en que queremos capturar En este caso yo creo que esta es la zona que más o menos va a quedar bien Ahora con el botón derecho le decimos Show Area Online Vértices O nos venimos aquí y le hacemos clic aquí, como queramos Entonces se nos abren, se nos colocan estos cuatro puntitos aquí De estos cuatro los que más necesitaremos será este y este Vale, entonces ahora seleccionamos este y con el botón derecho le decimos Exacto Le decimos Set Position of Selected Vértices Ok Y de aquí elegiremos las coordenadas geográficas Abrimos un archivo Notepad, aquí ya tengo estas Pero nosotros vamos a coger las nuevas Entonces cogeremos y copiaremos la latitud En latitud pondremos latitud Pegamos y decimos Arriba Izquierda ¿Por qué esto? Cuando abra el siguiente programa que es este de aquí lo entenderéis Mira Aquí tenemos estas cuatro opciones que serán las que tendremos que pegar más adelante Estos valores que hemos copiado Entonces yo para enterarme mejor he puesto Top Latitude Pues arriba, arriba, izquierda Top, top, arriba, izquierda Button Latitude, abajo, derecha ¿Vale? O sea, abajo Y izquierda y derecha Entonces, arriba, izquierda iría aquí En Top Latitude La longitud La longitud En longitud, por ejemplo Longitud Pegar Sería Arriba Izquierda también Arriba Izquierda Pero en longitud esta vez ¿Vale? Lo cerramos Seleccionamos Seleccionamos El botoncito de abajo Lo mismo Derecho Y Set Position Of Selected Vértices Geográfica y Coordinadas Y copiamos El Latitude Venimos aquí Latitude Pegamos Y ahora lo que pondremos es Abajo O Button Lo que veíamos antes Abajo Decha Y aquí En longitud Lo mismo Longitud Pegamos Y aquí ponemos Abajo Abajo Decha ¿Vale? Bueno Ahora ya tenemos lo que son Los dos puntos necesarios Para podernos bajar Más adelante con este programa Con el Universal Maps Dolander Bajarnos la imagen satelital ¿Vale? Este lo cerramos Porque no nos sirve de nada Ahora mismo Una vez hecho esto Cogeremos Y lo salvaremos O sea Guardaremos nuestro trabajo Como archivo XYZ Que es el formato En que después Lo podremos abrir En Arma 2 Con el Visitor 3 O en Arma 3 Con el Terran Builder Este programa Solo sirve para eso Para conseguir El archivo XYZ Grid Y nada más Entonces Seleccionado esto Cogemos Y le decimos Export Elevation Grid Format Entonces aquí le decimos Que OK OK Y aquí cambiamos La coma Por espacio En la resolución O sea La grid Cada celdilla Como tenemos Son 10.240 Tendremos unas celdillas De 10 por 10 10 por 10 Y lo único Que nos quedaría Sería en Export Bound Decirle Crop to Select Area Filters ¿Qué quiere decir? Que estamos diciéndole Que solamente queremos Bajarnos De todo el mapa Que hemos bajado Solo queremos Bajarnos Esta selección Si no hiciéramos esto Nos bajaría Todo el mapa O lo que entráramos aquí Por metros Pero en cualquier posición Porque no tendríamos Dado nada O sea Lo suyo es Poner Crop Selected Area Filters OK Bien Le damos OK Y ya está Entonces ahora Yo os recomiendo Que ya empecemos A guardar las cosas Yo en mi caso Lo he guardado Aquí en creación de mapas Y he creado Una Carpeta nueva Que se llama La tutorial Y he guardado El archivo Como Cabrera XYZ Lo guardamos Yo os recomiendo Que lo guardéis Igual con los mismos nombres Porque así seguimos El tutorial juntos ¿Vale? Y ya está Hasta aquí Lo que os podía explicar Sobre este programa Podemos Si queréis Podemos ver Más o menos Como se verá El mapa Si veis aquí Esto será Como veríamos El mapa Como nos va a quedar Después Con sus alturas Y las diferentes Montañitas Que tendremos Lo deseleccionaremos Para que no se vea A ver si ahora Se ve sin el grid Si Me parece que si Bueno no Es igual Pero vaya Veis Las montañitas Las montañitas Las diferentes islas Que comprenden La La isla de Cabrera Esta de aquí Esta de acá La más grande ¿Vale? Esto es lo que veremos Cuando podamos El mapa Veremos todas Estas montañas Está bastante bien El desnivel Bueno 10.420 Es toda la grid Claro Nosotros solo tendremos De juego Tendremos más o menos Este Aunque podremos Irnos aquí Entonces Si quisiéramos Podríamos hacer Una grid Más pequeña Y coger solamente Este trozo De aquí Vale Pues bueno Pues ya está No hay nada más Que decir Simplemente Eso Acordaros De guardar esto Sobre todo Guardar como Lo guardaremos También En la misma carpeta Que hemos guardado Que hemos guardado Antes Lo del tutorial Y ya está Ok Pues venga Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego